Hagan silencio señores, que una guitarra mayas, con sonido de esta raza, va de parramar sus flores. Temblada por payadores, conserva su pizarría, y guarda en sus armonías, cuando al gaucho se le entrega, la gloria de santo juega, de fierro su rebeldía. A mí me ha hallado el dos mil, una miloca cantando, porque me sigo alumbrando, con ese mismo candil. No me meto en el redil, de cualquier ruido extranjero, orgulloso y altanero, voy a cumplir el destino, de ser un gaucho argentino. No me consigo señores, pensando de otra manera, y tan solo una bandera, les rendiré mis favores. A montones de cantores, pueden elegir la cancha, que en la milonga se ensancha, mi corazón de paisano, con la guitarra en la mano, donde quiera hago patancha. Gaucho me gritan algunos, tontos en tono burlón, son híbridos del montón, que sea real como vacuno. No me incomodo a ninguno, con su canto y con su ruido, yo conozco bien el nido, donde el canto se prolonga, por ser cantor de milonga, argentino y bien parido.